Hola, buenos días, muchas gracias por la asistencia. A esta tradicional presentación de nuestro cartel de las sardinas y también de la propia sardina, que tendrá un aspecto similar al del cartel. Sobre eso les hablará su diseñador, Aarón Hernández. Y es una tradicional rueda de prensa que presenta un ya histórico evento de entierro de las sardinas, pero que es histórico, tanto por el número de años que hace que se está desarrollando a principios de los años 80, con lo cual ya podemos estar rondando los 40 años, pero eso es de manera oficial, porque antes de eso siempre la sardina se había celebrado en este municipio. Concretamente hay noticias de celebrarse en el barrio de las aguas con un rolo de platanera que se sostenía con cañaveras y que las personas en ese momento la bailaban y les denominaban sardinas. Obviamente esto ha evolucionado, ahora es toda una expresión artística y en este caso se caracteriza también porque cada año tiene una temática distinta, ha figurado, se ha disfrazado como bruja, como búfona de la corte, como plátano de Canarias, como campanario del propio templo parroquial. Es un trabajo laborioso que lleva varios días y una técnica bastante depurada y es lo que en San Juan de la Rambla da pie a que se concentren mascaritas de todo color y de toda originalidad e incluso algunos personajes tradicionales que cada año la gente espera con gran interés. Como siempre las personas son quienes le dan ese toque de personalidad a estos eventos y es verdad que hay que destacar a una serie de figuras, como en este caso don José Miguel Díaz Hernández que estuvo frente a esta celebración desde hace más de 30 años, cediendo su garaje y en fin, dándole un espacio necesario para llevar a cabo estos eventos. También quien formó parte de la primera comisión junto a Oroncio Hernández Toledo. Y hay que destacar también a don Pablo Ruiz, quien con el conocimiento de la pintura y las artes plásticas dio también una serie de pinceladas para crear una sardina en ese momento espectacular. Y en esos casos, posteriormente, ya a principios del año 2000, se integra don José María Pérez Montes y finalmente, desde el año 2009, pues ya tenemos a Arón Hernández Borges, diseñador actual de la sardina y revisador del cartel, que ya ahora nos hablará un poco más de ello. Buenos días a todos. Gracias por estar un año más con nosotros en esta presentación de este acto tradicional del norte del entierro de la sardina. Este año estamos muy contentos porque hemos retomado el formato que se hacía antiguamente de esa creación de una comisión, de una comitiva, que se encarga de recaudar fondos y de difundir este acto por todo el pueblo y de crear como una situación de festiva de los carnavales aquí en San Juan de la Rambla. Un grupo de jóvenes se ha acercado a nosotros desde hace algunas semanas, motivados y con ganas de sacar esta festividad adelante. Uno de los componentes es nuestro compañero Arón, que no solo se encarga de la elaboración de la sardina y del cartel, sino que además forma parte de esta comisión de la sardina. Sobre el cartel no voy a añadir muchos datos técnicos, ya que se trata a simple vista de un cartel relacionado con el mundo de los musicales, sobre todo del Broadway. Y esta es la temática elegida para este año. La sardina va a mantener una estética acorde con ese gran antifaz. La gama cromática propia nos da ya una idea de lo que va a ser el tono principal de la sardina para este año, la cual yo definiría como muy elegante. Vamos a hacer una sardina muy estilizada, la cual mantendrá su estructura básica, aparte de papel y cartón. Los materiales, pues, acorde con el medio ambiente, materiales reciclados, papel, cartón. Y aparte de eso, pues, esa tonalidad, digamos, del color oro, con lo que yo me atrevería a decir que va a ser una sardina con muchos quilates este año, con mucho peso en oro. La cual va a ser por primera vez en su historia, si no recuerdo mal, que va a estar, digamos, con esta tonalidad. Vamos a estilizar lo que es la parte de las propias aletas dorsales y pectorales, las cuales nunca habían tenido tanta importancia en este diseño. Y aparte de esto, pues, la sardina también mantiene su estructura, digamos, sus componentes básicos, los que la identifican como su gran boca y sus grandes ojos. ¡Gracias!